Cualquier cochista que veas en la calle, siempre le vas a ver la cara de malhumorado, con jeta, con gestos, o sea de lo peor muchachos. ¿Cómo no? Imagínate, el tráfico cochista, su propio tráfico, ¿cómo no van a estar así? Bueno, vamos con el buen Oscar a la crueta Portales, ya rato que no le caía, pero ya saben, después de tiempo hay que darle mantenimiento a las roñas, tanto a las dos Scott. Hay una duda que siempre tienen es, ¿cada cuándo le debo de dar mantenimiento a la bicicleta? Ojo, y bueno, depende mucho el uso. Sí, le mete sus kilómetros con lluvia, ahorita por ejemplo que ya estamos saliendo de la lluvia, y así, pues sí, de una vez, dale el mantenimiento ya. Luego, ahí por ejemplo, como he estado usando esa llanta para la otra Scott, ya no cuadra con las balatas. Entonces hay que desarmar, alinear el cáliper, y ya con eso. Y creo que no eché llave, salen. Sí, no, lo que sabía. No eché llave, salen. Hay que echar llave, salen. Justo lo que me temía. Creo que no me eché llave, salen. Por favor, que no me eché llave, salen. Miren, justo esta es la que voy a cambiar, con el Oscar. Una Dior. Pero, no, no, carnal. Me encontré aquí a un carnalito en bici, y le digo, oye, carnal, de casualidad no tienes una llave, salen. Y él, no, no, no. Se me olvidó la mochila. Yo, no, carnal. Le digo, bueno, pues dale, porque yo ando con la biela bien floja. La neta, mejor aquí voy a caminar, para cruzar. Si no, se me va a caer, muchachos. Vaya nada más. Se anda desarmando todo, todo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, no! De milagro voy a llegar al taller con el Oscar. Pero, ¿por qué son así? No dejen las bicis así. Imagínate. Pobre cuate. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Vean nada más las filitas de Andresito Layuz. Andresito Layuz dice que todo está bien en las líneas del metro. Total. Imagínate la época de lluvias. ¿Dónde se refugia la gente que está esperando los camiones emergentes, muchachos? Vaya locura. Pero bueno. Vamos, con Oscar. Ya estoy un poco cerca. Ahorita... Vemos qué show. No, bueno. Con la risuña que se pasa el alto. ¿Cómo, cómo? ¿Cinco? No sé, es que no. Ya no me acuerdo de esta, eh. Es de acá, ¿no? Sí. Creo que sí. Es que ahorita acabo de encontrar una como vivo aquí. Ah, muchas gracias, carnal. Mira, déjame orillo. Ajá, y es que... No pasa nada, carnalito. Pero me... Sí, no. Déjame la desarmo. Y si no, tú más quítela. Ah, no, muchas gracias. Que mira. Y es que cambié de alforja. Ajá. Y justo voy con mi mecánico. No sé si ubiques al Oscar. Sí, aquí, al Oscar. Ahí en la Antillas, ándale. Sí, ahí por portales. Ándale. Sí, sí, sí. Entonces voy a cambiar la multi porque ya, esta ya valió. Ah, ok, ok. Dije, yo creo que sí llego. Y mírame. No, qué parote, Alan. Muchas gracias, carnal. Sí, está llenando. Sí. Entonces, ¿dónde andas tú de mecánico? Electroback y bicicleta. Ah, mira, qué chido. Entonces ubicas al Oliver. Sí, 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 al Oliver. Ajá, déjame. Las que compras también la... La tapalería. Sí, ah, muchas gracias, güey. Sí, llévatela. Te lo hiciste. Ahí se la... Si me llevo encontró a tu ciclista. Sí. Sí, carnal. Sí, sí. Ayudando, ayudando. Sí. Ya no me puse. Ah, pues ahí cómo le haces, güey. Quédatela, quédate. Ah, muchas gracias, Alan. Porque ahí casi ahí andamos. ¿Tú andas por acá? ¿Ya te quedas por aquí? Sí, yo ahora sí que voy hasta... Para Viziteca. Yo voy para Atlampa. Ah, va. Muy bien. Ya estás. Muchas gracias, carnal. Quédate. Te agradezco. Hace el cuidado. Igual, buen camino. Igual. Gracias a él voy a poder llegar con el Oscar. Bien buena onda. Me regaló la llave Alan y justo la que necesitaba. Dice, es que yo soy mecánico ahí en la casa Viziteca. No, no, no. Parote que me tiró el camarada. Por eso digo que la comunidad ciclista son de lo mejor, muchachos. Siempre, siempre te apoyan. Tengo que apretar más con la pierna derecha que la izquierda. Porque si pongo más fuerza en la izquierda va a valer la biela. Pude llegar con el Oscar. Acá en la criata portales. Siempre, nunca olviden su llave, Alan. Miren, aquí está la multi. Una Shimano Deore. Dos por diez. Treinta y seis veintiséis. El botón bracket para cambiarlo. Y bueno, ahorita la vamos a poner. ¡Qué maravilla! Ahora sí con la multi nueva ya. Voy, papi. Papi. Pásale, pásale. Nada más el negocio de los viene bien. Qué bueno que no vivo aquí. Aparte de las personas más finas, ¿eh? ¡Qué horror! Mucho Nápoles y esas cosas, pero... Se agradece a estos automobilistas por respetar. ¡Suscríbete al canal! tráfico cochista, tráfico de tráfico, vaya locura, esta aventura, en la vida de la bicicleta, de la bicicleta. Esta supuesta comodidad en viernes. Se me hace extraño que aquí no hay tanto tráfico en esta parte, y ya empieza, ya empieza. Bueno, la fortuna es que no está lloviendo, porque ya me cansé de las lluvias, muchachos, ya terminé bien empapado. Piche motorolo, sí que hubo vía división, insurgentes, era piche perro atascado. Luego están chillando que ya está en el pavimento, vaya locura. Muchachos motorolos. Para que digan, no, pues aquí las únicas personas decentes son los ciclistas. Porque el cochismo, fuck, de lo peor, eh, allá en México. Sí, piche, ojo, bien que te la sabes, eh. Sin pedos, mi niño, sin pedos. Preferí venirme por acá, para evitar el tráfico cochista de insurgentes. Mira toda madre. La pasamos bien a gusto. Y solo precisa. Mira todo se grabó, todo se grabó. El poli, ¿qué? ¿Grabaste qué? ¿Qué fue lo que grabaste? ¿Qué es la piche mordidota que le tenieron? coche está tiene olvidada las vueltas prohibidas que ya no hay vuelta continua por afuera amor por afuera ahí estás ya la tienes tú síguete tú síguete aquí cuchareamos ah no mames por ahí no ibas a acabar y luego este güey que me está estorbando estás en ciclovía carnal no se baja en ciclovía como buen cochista pégale a mi carrito que me acabas de tocar ya se pinta desempasuche tú paseo de la reforma 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 ¡Gracias! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Voltea! ¡Ve, ve, ve! ¡Voltea! ¿Tú las vendes, amigo? ¿Tú las vendes? ¿Tú las vendes? ¡Ah, mira! ¿Cuántos están? ¡Ah, quince! ¡Quince! ¡Dame! ¡Pues dos! ¡Dos plantitas, por favor! No te olvides de seguir mis redes sociales como Facebook, El Ojo de las Ciclovías y más O Twitter, El Ojo de Ciclovías e Instagram, El Ojo Bicis Ahí podremos tener mayor interacción entre todos ¡Hasta el próximo video, chicos!